Hola, ahora vamos a generalizar el análisis que hicimos la clase pasada para la compactificación en un círculo a una compactificación más general donde consideramos una cierta cantidad mayor que 1 de dimensiones periódicas. Primero vamos a repetir el análisis de la teoría de campos. Supongamos que tenemos k dimensiones periódicas donde identificamos xm con xm más 2pi por r y m ahora toma valores de 1 hasta k, supongamos que hay 26 menos k dimensiones no compactas, vamos a tomar la dimensión total del espacio-tiempo es 26 y 26 menos k son no compactas. El espacio-tiempo entonces es minkowski en d dimensiones por un toro en k dimensiones. Y entonces la periodicidad de las coordenadas se mantiene fija pero la geometría del toro depende de la métrica interna. El toro tiene una métrica donde m y n se refieren a las coordenadas internas. Y entonces ahora si hay más de una dimensión compacta, el tensor antisimétrico también tiene componentes escalares. Se va a ver componentes mn del tensor antisimétrico. El número total de campos escalares es k cuadrado. Y también hay bosones de gauge de Calusa-Klein que van a venir de la métrica y del tensor antisimétrico cuando una de las componentes es espacio-tiempo y otra componente interna. Y la acción entonces ahora lo que sería la acción efectiva. La acción en d chiquita dimensiones va a tener un factor del volumen del espacio compacto 2pi por r a la k sobre la constante capa cero al cuadrado de siempre. Tenemos la integral en d chiquita dimensiones. La raíz de la métrica en el espacio de d chiquita dimensiones, el espacio externo. M menos dos veces el dilatón en las d dimensiones. Tenemos el escalar de curvatura de las d dimensiones, el término cinético del dilatón en d dimensiones. Y después tenemos la contribución de los escalares internos. Y la contribución de los vectores. Y tenemos los vectores de la métrica. Y tenemos los vectores del tensor antisimétrico. Y el término usual del H mu nu rho. La fuerza de campo del tensor antisimétrico en d chiquita dimensiones. Y ahora el dilatón en d chiquita dimensiones es el dilatón en las 26 dimensiones menos un cuarto del logaritmo del determinante de la métrica interna GMN. Bueno, esto entonces es lo que sería una compactificación de Calusa Klein de K dimensiones periódicas. Ahora queremos generalizar esta discusión a la teoría de cuerdas bosónicas cerradas con d coordenadas compactificadas. Ahora vamos a hacer entonces la teoría de cuerdas bosónicas cerradas con d dimensiones. Compactificadas en un toro. Vamos a hacer en el toro de grandes dimensiones. Entonces el toro se define identificando puntos en el espacio interno de d dimensiones. Vamos a usar los índices I, J mayúscula para las coordenadas internas que van a tomar valores de 1 a d. Un toro en d dimensiones es simplemente el espacio RD con identificaciones. O sea, el espacio RD módulo una red, vamos a escribirlo así, módulo una red o un látice. No sé, bueno voy a usar la palabra látice, pero bueno, sería el equivalente a una red, que lo vamos a llamar lambda sub d. Esto significa que los puntos en RD que difieren por un vector sobre el látice están identificados. Puntos en RD que difieren por un vector en el látice, llamémoslo lambda I. Un vector que pertenece al látice, están identificados. Si una cuerda se propaga en un espacio-tiempo con esta topología, entonces la condición de periodicidad de la cuerda cerrada, o sea, la condición de periodicidad usual, x mu en tau y sigma igual a 0 igual a x mu en tau y sigma igual a 2 pi. Esta es la periodicidad usual, pero ahora entonces esto se generaliza por la identificación de los puntos en RD que x y en tau y sigma igual a 0 está identificado con x y en tau y sigma igual a 2 pi, más 2 pi por L y, donde L y es un vector en la red. Físicamente, esta identificación corresponde a una cuerda que se enrosca alrededor del toro un cierto número de veces. Los vectores de la red, estos vectores LI, los podemos descomponer en una base como la suma con I desde 1 hasta D de NI por EII con NI enteros y los EI son vectores que tienen, bueno, EII es el conjunto de los EII con I chiquita que toma valores de 1 a D. Son, entonces, D vectores linealmente independientes que generan la red, estos EI generan la red lambda D. Entonces, el toro en el que compactificamos se obtiene dividiendo, o sea, el toro CD es el espacio RD dividido por el látice, bueno, un factor 2 pi por conveniencia, lambda D. Esto, el equivalente en el círculo que hicimos recién, sería decir que tenemos el eje real con las identificaciones 2 pi R por un entero. Es lo que habíamos hecho en el caso del círculo, ahora, cuando compactificamos de grandes dimensiones, el toro se puede definir de esta manera, identificando puntos en el plano de dimensiones. La posición y el momento del centro de masa cumplen las condiciones de conmutación, las relaciones de conmutación canónicas, o sea, XI con PJ igual a I por delta IJ o sea, PPI el momento del centro de masa con componentes en el espacio interno genera traslaciones en XI y como el operador que genera las traslaciones alrededor de XI es E a la I XI por PI tiene que ser univaluado entonces esto implica igual que en el caso del círculo la generalización que los vectores de la red LI por PI tiene que ser entero o sea, los momentos permitidos tienen que estar en la red dual a lambda D o sea, esto lo que quiere decir es que los PI tienen que estar en la red dual que la vamos a llamar lambda estrella D esto sería la red dual a lambda D y esta red tiene vectores base que los llamamos estrella o sea que el P sub I será la suma MI por E estrella I sub I con MI entero o sea estos estos vectores E estrella I que son el conjunto de estrella I de nuevo con I de 1 hasta D son duales a los E quiere decir que son duales quiere decir que E I por E estrella J esto es E I I E estrella I J es delta I J J y lo mismo de acá se sigue que el E I con E J estrella I J es el delta I J o sea estos son los vectores de la base de LI y del dual que son ortonormales esto significa que son las redes duales entre sí entonces uno puede definir una métrica en lambda d que llamemos la G I J que es el producto de E I con E J E I con E I J por delta I J y también una métrica en el dual que sería G estrella J como E estrella I E estrella J igual E bueno vamos perdón tiene que ser igual a la inversa de G y J o sea esto es estrella perdón perdón acá estoy haciendo y voy a escribir de nuevo o sea la métrica en la red dual es la inversa de la métrica en la red lambda esto es E estrellita I por E estrellita J que es E estrella I I por E estrella J J delta I J y esto es la inversa de la métrica en la red lambda D entonces bueno uno puede definir volúmenes o sea una vez que tenemos la métrica el volumen de la celda unidad en lambda D será la raíz del determinante de G y el volumen de la celda unidad en el dual será el determinante del G estrellita bueno entonces las condiciones que tiene que satisfacer una cuerda cerrada en las direcciones compactas es esta que escribimos por acá bueno al final hacía más rápido acá una cuerda en las dimensiones compactas se puede enroscar y entonces ahora tenemos que escribir el desarrollo en modos de los X y con esta identificación con esta condición de contorno entonces podemos definir campos adimensionales acá conviene definir los X y adimensionales como raíz de alfa prima sobre 2 por XL más XR y entonces las expansiones en modos ahora van a ser XL igual al centro de masa LEF más un momento LEF por tau más sigma más los osciladores y lo mismo para X para X tau menos sigma más Y por la suma 1 sobre N alfa N Y M menos Y N tau menos sigma los desarrollos en modos de estas coordenadas adimensionales y acá definimos los momentos PL y PR y como 1 sobre raíz de 2 raíz de alfa prima PI más o menos según que sea el left o el right 1 sobre raíz de alfa prima por LI ahora los vectores de la red y de la red dual permiten definir los momentos adimensionales internos y la coordenada centro de masa también las coordenadas adimensionales centro de masa left y right más menos raíz de alfa prima sobre 2 QI donde este QI contiene las constantes CI que habíamos definido antes en el caso del círculo pero ahora en cada dirección interna bueno esto es simplemente una generalización de lo que hicimos en el círculo y ahora podemos escribir la fórmula de masa la masa va a ser menos la suma sobre los mu de cero hasta 25 menos D de P mu P mu la masa en 25 en 26 menos D dimensiones tenemos nuevamente vamos a tener una masa izquierda bueno vamos a escribirlo abajo la masa izquierda al cuadrado será alfa prima sobre 2 suma de los modos ceros que entonces ahora van de 1 a D Pi más 1 sobre alfa prima Li fíjense que esta es la generalización del que teníamos antes que era Ni más esto al cuadrado más R sobre alfa prima más R por W 2 N tilde menos 1 y esto podemos escribirlo como el momento interno al cuadrado en el vector momento left al cuadrado más 2 N tilde menos 1 y esto viene del L0 menos 1 y también una masa right que será alfa prima sobre 2 por la suma de Pi menos 1 sobre alfa prima Li al cuadrado más 2 N menos 1 esto es el P right al cuadrado más 2 N menos 1 y esto es 2 L0 menos 1 entonces la masa total será la suma de la masa left más la masa right o sea que tenemos alfa prima M cuadrado igual alfa prima por M left más M right y esto va a tener la contribución de los osciladores N más N tilde menos 1 menos 2 porque me aparecen los dos menos 2 más la suma sobre los modos 0 de 1 hasta D de alfa prima Pi por PJ más 1 sobre alfa prima LI por LJ por la delta IJ y esto lo podemos reescribir como 2 N más N tilde menos 2 más la suma sobre I y J de 1 hasta D de alfa prima MI G IJ MJ usando la definición del P y mayúscula más 1 sobre alfa prima NI G IJ NJ en términos si lo escribimos en términos de los vectores de la base de los momentos y de los windings entonces tiene esta expresión y todavía nos falta el level matching y ahora se generaliza a N menos N tilde igual ahora el producto de PI por LI y esto lo podemos escribir en términos de los MI y NI como la suma de MI por NI bueno entonces esta es la generalización del espectro de la cuerda bosónica cerrada cuando hay D dimensiones compactificadas en el toro y usando esta información se puede mostrar que los los vectores 2D dimensionales o sea estos los momentos uno puede definir un momento perdón un momento un vector momento total que tiene las componentes p-left y p-right estos vectores definen un látice par autodual que lo vamos a llamar lambda DD es un látice par autodual y si elegimos signatura de la métrica podemos elegir si elegimos con signatura par más 1 sí más 1 a la D menos 1 a la D entonces el látice se llama Lorenziano los PL con signatura positiva y los PR con signatura negativa entonces esto quiere decir que si hacemos el producto por ejemplo de un P con un P' esto va a ser la suma sobre I de LI P' LJ menos PRI P' RJ por delta IJ entonces este látice entonces los momentos izquierdos y derechos puestos todos juntos en un vector definen este látice que llamamos gamma DD que es par autodual ahora vamos a ver por qué decimos que es par bueno que decimos que es par porque si definimos bueno habíamos visto que LI lo habíamos puesto como la suma perdón la suma sobre I de 1 AD de NI por EII y el PI era la suma sobre I de MI por los duales entonces bueno de acá se ve que si hacemos el producto P por P' reemplazamos 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 en este producto la descomposición esto resulta la suma de 1 hasta D de MI N'I más M'I por NI esto es entero y en particular si hacemos el producto de P con P esto es par nos da dos veces MI por NI es par por eso se dice que el lápice es par y ahora en un rato vamos a decir porque es autodual estos látices se llaman aparecen en las compactificaciones toroidales de la cuerda vamos a ver que aparecen también en la construcción de la cuerda heterótica y se llaman látices de Naraim son redes pares autoduales y lorencianas con signatura lorenciana bueno una cosa importante para notar es que los vectores de este látice los vectores PL PR que son los vectores de este látice de Naraim para una métrica general en el toro no forman látices separados o sea estos pertenecen al látice este completo gamma DD pero no forman látices separados para una métrica general por ejemplo si uno considera lo que sería el látice gamma 1 1 es autodual par y lorenciano o sea este látice en dos dimensiones cada vez es igual a 1 sería el látice de los vectores N sobre R más 1 sobre raíz de 2 alfa prima RW esto es lo que vimos en el caso del círculo entonces este este vector pertenece al látice gamma 1 1 pero las componentes individuales que serían PL y PR no son no forman látices separados o sea las componentes izquierda y derecha por sí solas no forman un látice en una dimensión para valores generales del radio de compactificación R no se pueden escribir todos los PL posibles como múltiplos enteros de un vector de la base hay algunas compactificaciones particulares donde los momentos PL y PR constituyen látices euclidios separados y estos se llaman látices racionales por ejemplo este gamma 1 1 es racional en el caso particular en que R al cuadrado sobre alfa prima es un número racional en ese caso forman látices racionales PL y PR por separado veamos ahora el espectro de la teoría de cuerda bosónica cerrada compactificada en un toro de dimensiones entonces el espectro igual que antes cuando no hay winding y momento o sea en este caso sería MI y MI igual a cero o sea sin winding ni momento ni momento compacto entonces en este sector tenemos igual que siempre un tachión en 26 menos de dimensiones tenemos un gravitón no masivo un tensor antisimétrico y un dilatón estos tres vectores no masivos en estos son estados en 26 menos de dimensiones además hay dos vectores no masivos igual que teníamos en la teoría de campos tenemos un alfa menos 1 mu alfa tilde menos 1 y actuando sobre el estado fundamental que ahora tiene todos los momentos acá tenemos un vector de momentos y windings iguales a cero y también el alfa menos 1 y por alfa menos 1 mu actuando sobre el estado fundamental son vectores en 26 menos de dimensiones y son los bosones de gauge de 1 left a la d estos son entonces bosones de gauge de u1 left a la d por u1 right a la d entonces tenemos estos vectores o sea son 2d vectores y tenemos d al cuadrado escalares no masivos que son los alfa menos 1 y alfa tilde menos 1 j sobre el estado fundamental son d al cuadrado escalares no masivos estos escalares se asocian a los módulos de las compactificaciones en el toro y de los d al cuadrado escalares hay un medio d por d más 1 que son las componentes internas de la métrica y un medio d por d menos 1 que son las componentes internas del d mn acá el valor de expectación de vacío de la métrica da los parámetros del background del campo de background constante que caracterizan la forma del toro o sea los de la métrica dan los módulos que caracterizan la forma del toro y el resto que son los escalares de las componentes internas del tensor antisimétrico también pueden adquirir valores de expectación de vacío y estos tipos de campos de fondo entonces también influyen en el espectro de la cuerda y entran en la fórmula de masa o sea recordemos cómo es la acción efectiva cuando la cuerda está en un fondo de métrica y tensor antisimétrico no triviales teníamos la acción del modelo sigma en el gage conforme bueno había una y depende si uno está tomando signatura euclidia o lorenciana en la hoja de mundo pero bueno ahora no importa esta es la manera de acoplar la cuerda con los campos de fondo de la métrica y el tensor antisimétrico el campo B no afecta el tensor energía momento y esto se puede ver porque este término este término se puede escribir antes de fijar el gage conforme se puede escribir como la integral de B a B de sigma a h de sigma b y esto no depende de la métrica este el B a B es el pullback del campo B a la hoja de mundo o sea B a B es derivada a de X nu de B X nu por B es el pullback del campo B del B sobre la hoja de mundo y se ve que esta expresión es independiente de la métrica de la hoja de mundo entonces cuando hay un tensor antisimétrico de fondo no afecta el tensor de energía momento y en particular si B es constante entonces no afecta tampoco las ecuaciones de movimiento es una derivada total en la acción entonces no entra en el tensor de energía momento no afecta las ecuaciones de movimiento y tampoco cambia las relaciones de conmutación de los osciladores pero lo que sí cambia es el momento canónico conjugado a X mu en este caso el momento canónico conjugado pi mu llamémoslo que es la derivada con respecto a X punto de la acción ahora tiene la forma 2pi alfa prima por g 1 X punto nu más b 1 X prima nu y acá estamos tomando que epsilon 0 1 es igual a menos 1 entonces se modifica la definición del momento canónico conjugado en particular se modifica el momento de centro de masa de la cuerda que ahora es ahora va a ser bueno hay que usar una letra distinta pero bueno básicamente va a ser la integral en sigma del pi mu bueno uno debería ser mayúscula a ver si lo puedo escribir acá en pi mayúscula y lo mismo acá integramos el pi en sigma y esto resulta G mu 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 más uno sobre alfa prima de mu l mu entonces esto lo que muestra es que los estados de winding o sea los estados que tienen l mu li distinto de cero están cargados por demui y los estados de momento de calusa plane que son los que tienen pi distinto de cero están cargados por g mu entonces el efecto de calusa klein ya lo habíamos visto en el caso de la teoría de campos pero en el caso de la teoría de campos no había estados cargados por el tensor disimétrico por el campo derecha asociado al tensor antisimétrico pero ahora en la cuerda esto es así ahora tenemos un tensor antisimétrico constante con componentes supongamos que bueno supongamos ahora que tenemos un tensor antisimétrico constante que solamente tiene componentes distintas de cero en las direcciones internas y que es constante en las direcciones espacio tiempo es cero entonces solo tiene componentes no nulas en las direcciones compactificadas y tomemos gij como delta ij j ahora el momento del centro de masa en las direcciones compactas es pi i gij pj más 1 sobre alfa prima bi j lj y ahora este pi es el que genera las traslaciones ¿no? entonces tiene que estar en el látice dual que es el dual al lambda d o sea que este pi es el que tiene se tiene que poder expresar en términos de los vectores de la base de la base de la base del lambda estrella pero el tema es que el que entra en la fórmula de masa es el pi no el pi pero bueno podemos expresar entonces el p left y el p right en términos del pi o sea o sea o sea left y right raíz de alfa prima sobre 2 de pi i i más menos 1 sobre alfa prima g ij menos o más según que sea p left o p right b ij por lj y esto podemos escribirlo como el e estrellita ii por la raíz de alfa prima sobre 2 mi más menos 1 sobre raíz de 2 alfa prima g ij nj menos 1 sobre raíz de 2 alfa prima d ij nj con bueno este b chiquita ij es e i por b ij por e j j bueno y bueno igual que antes ya habíamos visto que el g ij es e i por g ij j j o sea vamos a recapitular un poquito ahora si tenemos campos de fondo de la métrica y del tensor antisimétrico entonces estos campos van a entrar en la definición del momento canónico conjugado el momento ahora entonces va a depender de los campos de fondo g mun y de mun como vimos acá y entonces en particular si tomamos que el tensor antisimétrico en la parte interna sea constante y la métrica del toro sea la identidad entonces en este caso el operador que genera las traslaciones en la parte interna va a ser este pi y es en realidad y es este pi el que tiene que estar en el látice dual al látice que define el toro entonces bueno hay una relación o sea que vemos que hay una relación entre el generador de las traslaciones y estos pj y lj que habíamos definido sobre los látices lambda estrella y lambda entonces bueno podemos expresar los p left y los p right en términos de estos vectores y del momento canónico conjugado y esto bueno es importante porque aparecen en la fórmula de masa ahora la fórmula de masa que será de nuevo m cuadrado va a ser m left cuadrado más m right cuadrado ahora podemos escribir m left y m right en términos de estos vectores de modo que m l y m r al cuadrado van a ser el momento left y right al cuadrado más dos veces n left o n right menos dos y ahora podemos escribir esta expresión para los momentos left y right entonces van a aparecer estos m y n que serían la generalización del momento lo voy a escribir en notación matricial esto sería el vector de los momentos de Calusa Klein transversos el vector transverso acá tenemos la métrica la matriz de la métrica inversa por el vector de los momentos estos serían de los windings los m eran los números asociados a los windings y los n eran asociados al momento entonces ahora la fórmula de masa podemos escribirla de esta forma la métrica menos b por g inverso por b por el vector de los momentos de Calusa Klein más n transverso por b por g a la menos uno por el vector de windings más o menos según que estemos en el left o en el right n transverso por m más los osciladores menos uno entonces este es el operador de masa cuando tenemos varias dimensiones compactificadas en términos de los que serían los equivalentes de los números de winding y números de momento de Calusa Klein cuando hay componentes internas de la métrica y el tensor antisimétrico aparecen en estas expresiones y por otro lado tenemos el level matching que nos dice que L0 menos L0 tilde que ahora va a ser igual a la integral en sigma del pi por x prima es igual a 0 y esto ahora nos dice que la diferencia entre n right y n elect o n menos n tilde como lo habíamos llamado antes es el producto de P por L o sea la suma de 1 hasta D de los momentos por los windings en todas las dimensiones compactas bueno esta es entonces la generalización de la fórmula de masa y del level matching en el caso que tenemos varias dimensiones compactificadas aparece un vector de momentos un vector de windings y en particular si tenemos la métrica del toro es esta Gij y tenemos el tensor antisimétrico constante en las dimensiones internas la fórmula de masa se modifica de esta manera bueno en particular es instructivo calcular el producto interno de dos vectores o sea si tenemos el vector P como P L y P R y un vector P' los dos que pertenecen a este látice lorenciano par autodual entonces se puede verificar con estas definiciones que el producto P por P' es como habíamos visto antes la suma sobre I de MI M'I más M'I por MI y fíjense que este producto no depende de la elección de los parámetros del background o sea de los D cuadrado parámetros de la métrica y el tensor antisimétrico interno entonces en particular usando esta independencia podemos tomar por ejemplo que los vectores de la base I son raíz cuadrada de alfa prima por delta I I VI igual a cero entonces ahora en este caso el látice PLPR se puede expandir con los vectores 1 sobre raíz de 2 MI más NI A MI menos MI que es autodual par y lorenciano entonces bueno esto es en el caso general o sea se ve que el producto de los vectores de la red no depende de los campos de fondo entonces en particular se puede elegir esta base y el caso en este caso el látice gamma DD va a ser un producto directo de látices gamma 1 1 y los dos vectores de la base de cada 1 1 de cada gamma 1 1 van a ser 1 sobre raíz de 2 1 1 y 1 sobre raíz de 2 1 menos 1 estos serían los vectores de la base del gamma 1 1 y también estos expanden el látice gamma dual 1 1 1 entonces acá lo que se puede ver es que entonces si podemos descomponer el látice gamma DD como un producto directo de gamma 1 1 lo que se puede ver entonces es que los mismos vectores de la base expanden el gamma 1 1 y el gamma dual 1 1 entonces podemos concluir que el látice gamma DD es autodual esto es lo que nos faltaba mostrar habíamos visto que es par lorenciano y ahora vemos que es autodual y estos son los látices de Narayim bueno entonces vimos que la compartificación toroidal de la cuerda bosónica se describe con D al cuadrado parámetros reales que son los que corresponden a la métrica y el tensor antisimétrico interno y el espacio de parámetros D al cuadrado dimensional de los campos de fondo es lo que se llama el espacio de módulos de la compactificación toroidal distintos valores de los parámetros de estos D al cuadrado parámetros corresponden a distintas selecciones del látice gamma DD y esto es muy útil para obtener más información sobre la estructura geométrica del espacio de módulos porque se sabe que todos los látices lorencianos autoduales se pueden obtener por rotaciones ODD de algún látice de referencia entonces todos los látices de Narain se pueden obtener por rotaciones por rotaciones ODD de algún látice de referencia llamémoslo gamma 0 y entonces siempre se puede elegir que este látice de referencia corresponda corresponda al que tiene VIJ igual a 0 y GIJ alfa prima por delta IJ entonces si uno quiere obtener más información sobre la estructura geométrica del espacio de módulos siempre se puede elegir se puede hacer esta elección y cualquier otro látice se puede obtener por rotaciones ODD a partir de este más sencillo pero resulta que no toda rotación ODD lleva a una teoría de cuerdas distinta porque el espectro es invariante por rotaciones o sea el espectro de la teoría de cuerdas si miramos la forma de la masa left y la masa right bueno acá lo vemos en esta manera de escribir la masa se puede ver que si uno hace rotaciones ODD ODD left y ODD right el espectro no cambia o sea el espectro es invariante por rotaciones ODD y ODR por separado entonces no toda rotación ODD lleva a una teoría de cuerdas distintas porque uno podría hacer rotaciones OD L y ODR de los vectores PL y PR y entonces distintas teorías de cuerdas compactificadas o sea distintos puntos en el espacio de módulos corresponden a puntos en la variedad ODD ODD sobre ODD por ODD o sea las teorías de cuerdas compactificadas en toros en D dimensiones las que son no equivalentes están en este espacio que se llama COSET o sea si miramos por ahí conviene mirar la fórmula de masa escrita en términos de PL y PR donde estaba acá ¿no? no este es el el gamma acá o no la escribimos bueno sí acá ¿no? o sea esto es lo que llamábamos el PL y este es el PR al cuadrado entonces si hacemos rotaciones OD de PL y de PR por separado la fórmula de masa no cambia y entonces el espacio de teorías no equivalentes en la compactificación toroidal es este COSET ODD sobre OD por OD que tiene dimensión de cuadrado que corresponde a tomar los distintos valores de métrica y tensor antisimétrico ¿no? son de cuadrado módulos entonces lo que podemos concluir es que la estructura geométrica del espacio de módulos estos son los módulos es esta variedad ODD sobre OD por OD pero el espectro de la cuerda es invariante por transformaciones discretas de dualidad que involucran los campos de fondo GIJ y BIJ y entonces la estructura global del espacio de módulos es bastante complicada por estas identificaciones y en realidad es OD ODD sobre OD por OD Z que son las transformaciones de dualidad ahora vamos a verlas o sea la estructura global entonces del espacio de módulos es complicada porque los puntos en el coset en este coset que están conectados por transformaciones de dualidad tienen que estar identificados la identificación vamos a ver que viene dada por ahora esta va a ser la simetría de T dualidad que generaliza la transformación R a alfa prima sobre R que habíamos visto en el caso de dualidad habíamos visto en el caso del círculo vamos a ver cómo aparece este grupo de T dualidad no es difícil ver digamos cómo generalizar la transformación R alfa prima sobre R y el intercambio simultáneo de N con W digamos si miramos la fórmula de masa se ve que L cuadrado y PR cuadrado son invariantes si uno hace la transformación del vector A esto era un vector ahora de momentos y el vector de winding y simultáneamente cambia alfa prima G a la menos 1 por 1 sobre alfa prima G menos B por G a la menos 1 B y B por G a la menos 1 con menos G a la menos 1 con B o sea si miramos esta fórmula de masa que escribimos por acá en términos de M y N acá se ve acá vemos que si uno intercambia M con N y G a la menos 1 con G menos B por G a la menos 1 por B si uno hace este intercambio esto queda invariante y lo mismo acá si uno cambia M por N y cambia B por G menos 1 por menos G menos 1 por B estos términos quedan invariantes y entonces la fórmula de masa no cambia estas son las transformaciones que generalizan el caso del círculo se ve que por estas transformaciones se mezcla la métrica y el tensor antisimétrico o sea que antes habíamos visto que una cuerda no podía distinguir distancias largas de distancias cortas había un radio mínimo para el cual las teorías de cuerdas que podría parametrizar las teorías de cuerdas no equivalentes acá vemos que por la generalización a compactificaciones en toros de D dimensiones se mezclan la métrica y el tensor antisimétrico de fondo y entonces la cuerda ya no puede distinguir si se está propagando en una métrica G o en una métrica G con tensor antisimétrico ahora las identificaciones son más complicadas en realidad estas transformaciones son equivalentes a 1 sobre alfa prima por G más B que va a alfa prima G más B a la menos 1 en particular si tomamos el caso B igual a 0 y métrica diagonal cuando B es igual a 0 y métrica G diagonal entonces este es el caso en que el toro es simplemente un producto de círculos en las distintas direcciones de círculos y esto se reduce a R que va alfa prima sobre R o sea esta transformación G más B a 1 sobre G más B cuando B es igual a 0 se reduce a G que va a la G inversa y entonces las transformaciones en el caso de una dimensión recuperan la forma que habíamos visto en el caso del círculo pero ahora cuando tenemos más dimensiones compactas y tenemos tensor antisimétrico de fondo estos vectores PL y PR al cuadrado son también invariantes si uno cambia M por M menos N por N por N donde está N grande es una matriz antisimétrica con elementos enteros y B cambia a B más alfa prima por N o sea N es N y J es una matriz antisimétrica con elementos enteros entonces siempre se puede mostrar que estas transformaciones o sea estas transformaciones llamémosla 1 y estas dos en conjunto generan el grupo ODDZ las transformaciones 1 y 2 generan el grupo ODDZ con elementos enteros y entonces el espacio de módulos es ODD sobre cuando digo así ODD es ODDR ¿no? o sea cuando toma valores en los reales por ODD por ODDZ entonces estas simetrías discretas ODDZ dejan invariante ODDZ ODDZ el PL y el PR al cuadrado pero no no dejan invariantes PL y PR por separado deja invariante la masa pero no los momentos por separado entonces para que esto sea una simetría completa hay que compensar los cambios correspondientes en XL y XR habíamos visto que XL XR por la simetría de T dualidad cambiaban a XL menos XR entonces con estas modificaciones esta es una verdadera simetría de la teoría completa y no solamente del espectro entonces es interesante hacer el caso de la compactificación en un toro en dos dimensiones el T2 esto lo van a hacer en la práctica pero veamos en particular los estados que tienen en el en general estados que tienen MI y NI distintos de cero empecemos con el caso más sencillo en que BIJ es igual a cero entonces ahora van a ver estados adicionales no masivos para algunas redes especiales lo mismo que pasaba en el círculo entonces miremos los los vectores no masivos entonces ahora tenemos la masa la suma de 1 hasta D de PI más 1 sobre alfa prima por LI al cuadrado más 2 NL menos 1 y lo mismo para la masa right que era bueno esto mismo acá con un signo menos y acá el NR bueno no lo vuelvo a escribir entonces se ve que para tener vectores queremos buscar los vectores no masivos entonces para tener masa 0 necesitamos que PL al cuadrado sea igual a 0 y NL igual a perdón que sea igual a 2 PL al cuadrado sea igual a 2 y NL sea igual a 0 con PR al cuadrado igual a 0 y NR igual a 1 o sea estos valores nos dan masa 0 o lo mismo podemos intercambiando L con R ¿no? y tenemos que pedir además que NR menos NL sea igual a la suma de MI por NI entonces las únicas posibilidades para tener vectores no masivos son son MI igual a más menos MI igual más menos 1 la generalización de lo que teníamos en el círculo y MJ y MJ igual a 0 para I distinto de J ¿no? I GI igual a alfa prima por delta IJ o sea en este caso podemos tener E I igual a raíz de alfa prima por delta I I entonces ahora tenemos vectores no masivos o sea tenemos vectores no masivos extra y el grupo de Gage entonces es SU2 left a la D por SU2 right a la D o sea en este caso si uno tiene este caso los vectores P left y P right construyen el látice de pesos esto forman el látice de pesos de SU2 a la D entonces esta es cada uno el P left da un SU2 a la D y el P right un SU2 a la D esta es la extensión trivial del caso del círculo en el círculo habíamos visto que la simetría de Gage podía aumentar para ciertos radios particulares cuando el radio era raíz de alfa prima teníamos el SU2 por SU2 ahora esta simetría se generaliza en el caso particular que la métrica interna sea diagonal a SU2 a la D por SU2 a la D esto pasa cuando hay cuando el toro está compuesto por D círculos ortogonales que tienen radio raíz de alfa prima si queremos tener grupos más generales por ejemplo un grupo de Gage G llamémoslo LR necesitamos un un látice gamma LR que contenga la red de raíces de este grupo de Gage entonces para eso tenemos que considerar fondos no triviales del tensor antisimétrico en el ejemplo más simple del toro en dos dimensiones podemos tomar la red de raíces de lambda 2 podemos tomar a lambda 2 como la red de raíces de SU3 esto fija dos campos de fondo de la métrica que son básicamente el cociente de los dos radios del toro esto fija entonces dos campos de fondo que serían el cociente de los dos radios llamémoslo R1 y R2 y el ángulo relativo entre E1 y E2 los vectores de la base sería el ángulo el ángulo entre E1 y E2 serían los dos los dos campos de fondo de la métrica quedan fijos y solamente queda como parámetro libre la escala total digamos que este es el llamémoslo a esto R la escala sería R el tamaño del toro es el único parámetro libre el background más general del campo B es B y J igual a B por Epsilon y J que da otro parámetro libre entonces tenemos dos parámetros libres R y B para valores genéricos de R y B el grupo de Gage es U1 left al cuadrado por U1 left U1 right al cuadrado para R y B genéricos acá perdón esto no es este es el cociente ¿no? o sea este R sería como una especie del tamaño del toro bien entonces bueno para valores genéricos de R y B la simetría es abeliana 1 left por 1 right pero para el radio crítico si uno elige R igual a raíz de alfa prima sobre 2 y B igual a alfa prima sobre 2 en este caso para estos valores particulares la simetría de Gage es SU3 left a la D por SU3 left a la D bueno esto es en el caso de la compactificación de la cuerda bosónica cerrada en un toro de dos dimensiones en este caso hay valores particulares de los campos de fondo que permiten ampliar la simetría de Gage a SU2 por SU2 al cuadrado o SU3 ah bueno en este caso sería SU3 no no SU3 a la D perdón SU3 por SU3 perdón perdón ya esta fue muy larga me parece me cansé bueno por último voy a decir algo para terminar esta clase quedó demasiado larga bueno entonces esta simetría aumentada que habíamos visto en el círculo que para valores particulares del radio podíamos tener el grupo de simetría de SU2 por SU2 en el caso de compactificación en un toro en el que uno tiene métrica y tensor antisimétrico no triviales para estos valores particulares raíz de alfa prima sobre 2 y alfa prima sobre 2 la simetría aumenta a SU3 por SU3 y también para otros valores particulares cuando B es igual a 0 podemos tener SU2 al cuadrado por SU2 al cuadrado y si uno compactifica más dimensiones y toma otros más valores de expectación del tensor antisimétrico y de la métrica puede tener grupos de gauge con dimensiones más grandes las compactificaciones toroidales son las compactificaciones más simples y permiten hacer cálculos que todos los cálculos estén bajo control pero tienen una desventaja en el caso de las supercuerdas y es que preservan toda la supersimetría entonces dan modelos que no son realistas si uno quiere tener espectros realistas en 4 dimensiones la quiralidad del modelo estándar de la física de partículas hace que tengamos que considerar compactificaciones que tengan a lo sumo una supersimetría en 4 dimensiones entonces hay que poder entender la teoría de cuerdas en espacios no toroidales bueno se desarrollaron varias técnicas tanto geométricas como en teoría de campos conformes para describir esos espacios que serían digamos las técnicas geométricas en general valen para radios grandes radios de compartificación grandes y las técnicas de teorías de campos conformes valen para tamaños del espacio tiempo de la escala de la cuerda probablemente la clase de espacios más simples que rompen la supersimetría parcialmente son los que se llaman los orbifols o orbifolios no los vamos a ver hay una descripción bastante buena en el libro de Blumenhagen Lustig-Taisen básicamente estos orbifolios el ejemplo más simple en una dimensión sería considerar el bosón libre en un círculo y agregarle una simetría discreta Z2 que permite identificar el X con el menos X o sea esto sería un orbifol de un círculo es hacer una identificación de puntos diametralmente opuestos no diametralmente opuestos sino una identificación de puntos en el círculo de manera que el círculo se convierte en un segmento con puntos identificados bueno esta es la manera más sencilla de romper supersimetría en las teorías de supercuerdas no lo vamos a ver pero hay que mencionarlo como un ejemplo importante bueno ahora voy a hacer un descanso y después vamos a seguir con viendo cómo qué pasa con la compactificación toroidal en la teoría de cuerda abierta abierta abierta